El futuro de miles de pueblos está en el aire. La Administración local no tiene la culpa de la actual crisis, pero el Gobierno Central ha puesto sus ojos en ella. La Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración local, que pretende sacar adelante el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, contempla traspasar las competencias de los pueblos a las diputaciones y a las comunidades autónomas, quitar el sueldo a los alcaldes y eliminar las mancomunidades no eficientes. La Junta de Castilla y León ya se adelantó a tramitar su propia Ley de Ordenación del Territorio para evitar que desaparezcan pueblos y para que los ciudadanos dispongan de los mejores servicios. Un cuarto de todos los municipios de España se encuentran en Castilla y León. Por eso exigen que tengan en cuenta nuestras peculiaridades. Buenas noches. Se trata de una reforma histórica en la que Castilla y León se juega mucho, quizá demasiado. Por eso el gobierno de Juan Vicente Herrera lo ha marcado como una de las prioridades para esta legislatura. La persona que lleva el timón de ese cambio se llama José Antonio de Santiago Juárez, consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, y además está aquí esta noche con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todavía sigue vigente esa frase de o nos movemos o nos mueven? Sí, sí. Yo creo que esa frase sigue vigente no solo en el tema de ordenación, sino en muchas cuestiones de comunidad. Yo diría que en todas las cuestiones de comunidad. O somos capaces de movernos y movernos juntos, o siempre nos va a mover otro. Lo vimos en la reforma del sector financiero, lo dijimos en la ordenación, y yo creo que en todo. También, fíjese, en un mundo como es el mundo universitario, exactamente igual. Hay ocho universidades en Castilla y León, cuatro públicas, cuatro privadas, o nos unimos y nos movemos o nos mueven. Eso siempre estará vigente, y más en esta comunidad. ¿Se arrepiente de haber cogido el timón de la ordenación del territorio como lo ha cogido? No, no, no me arrepiento. En ningún momento. Es decir, yo creo que en política uno tiene que trabajar en ella para hacer, no para estar. Y cuando uno está en política es para hacer cosas, no para estar, para dejar pasar el tiempo. Lo he hecho así toda mi vida y lo seguiré haciendo el poco tiempo que me queda. ¿Qué culpa de todo lo que tiene que ver con la ordenación del territorio está vinculado con la despoblación que padece Castilla y León? Vamos a ver. A la ordenación, algunos intentan venderla o contarla, como usted quiera, como la panacea que cura todo, como el medicamento que cura todos los males. Eso no es cierto. Es decir, el problema de población, de despoblación, de bajo dinamismo demográfico, como usted lo quiera llamar, de Castilla y León, es un problema muy antiguo. Es un problema que empieza con las primeras oleadas, con los primeros éxodos de los ciudadanos del mundo rural, allá por los 50 y los 60, con los primeros inmigrantes que salen de España. Y luego, como consecuencia de aquello, a partir de los 80 empezamos a tener una estructura muy débil, muy frágil, con un crecimiento vegetativo negativo. Es decir, muere más gente que niños nacen. Y eso no se arregla con la ordenación. Lo que pasa es que algunos, sobre todo en el plano de la política, cuando hay un problema, la ordenación, mire, no. La ordenación soluciona algunas cuestiones. El objetivo de la ordenación, ¿cuál debe ser o cuál es? Pues hacer la vida, por un lado, más sencilla a los ciudadanos, quitarles trabas burocráticas, quitarles suprimir duplicidades y, por otro lado, prestarles buenos servicios a los ciudadanos. Y este es el mejor momento. Atravesamos una crisis económica que dura durante muchos años. A veces hablan de crisis que es sinónimo de cambio, es una oportunidad. Yo no sé si en un momento de bonanza se hubiesen atrevido a meter mano a esta ordenación. Bueno, no lo sé, habría que verlo. Se intentó, se ha intentado varias veces, usted lo sabe. Se ha intentado varias veces por diferentes gobiernos de Castilla y León. El presidente Herrera quiso que fuese en este momento y así lo estamos ejecutando. Yo creo que de las crisis también se puede salir fortalecido. Si uno muestra cierta inteligencia y aprovecha, la crisis puede ser una buena salida para nuevas oportunidades. En Castilla y León hay 2.248 municipios. ¿La Junta de Castilla y León necesita que haya un escalafón entre lo que es la provincia y los municipios para poder llegar correctamente? En Castilla y León sí. En otras comunidades autónomas podríamos hablar de ello, pero en Castilla y León sí. Porque hay 2.258 municipios, porque hay más de 2.200 entidades locales menores, porque hay más de 8.000 núcleos de población. Entonces, usted se está refiriendo, supongo, a las diputaciones, al órgano de gobierno de la provincia. En Castilla y León sí, porque son municipios, entidades locales muy pequeñas. Tan pequeñas como que más del 88% tienen menos de 1.000 habitantes. Pero el 76,6% tienen menos de 500 habitantes. Y ahí el papel del órgano de gobierno de la provincia es un papel importante, que es de apoyo y de asesoramiento a los municipios, sobre todo a los pequeños. ¿Está usted muy disgustado con el anteproyecto de ley todavía de racionalidad y sostenibilidad de la administración local que ha presentado el ministro Cristóbal Montoro? Sí, sí, no nos gusta nada. No es que nos guste poco o mucho, no nos gusta nada. Lo hemos dicho en público, en privado, y ahora solo lo va a decir usted. No nos gusta. Creo que no ha habido, por parte de los que han negociado esa ley con el gobierno de España, vamos a llamarlo, porque es un nombre tan complicado, vamos a llamarla la reforma estatal, para entendernos usted y yo, y sobre todo los telespectadores. Creo que, por parte de los que han negociado, ha habido poca sensibilidad con Castilla y León. Muy poca sensibilidad con Castilla y León. Es decir, porque si uno mira el mapa del Reino de España, se da cuenta que fundamentalmente los problemas los vamos a tener aquí y en Galicia. Claro, en Castilla y León usted lo ha dicho, 2.248 municipios, 2 millones y medio de habitantes, 700 en Andalucía, 8 millones de habitantes. Ha habido poca sensibilidad, pero claro, el municipio pequeño. Yo creo en las políticas de proximidad y creo en el municipio de verdad. Hay mucho municipalista de cartón-piedra. Yo creo en el municipalismo, pero el municipalismo como políticas de proximidad. Entonces, en Castilla y León, para que puedan realizar esas políticas de proximidad, los municipios con el tamaño que tienen y ser sostenibles, requieren unirse. Por eso nosotros pusimos encima de la mesa la herramienta de las mancomunidades de interés general. Porque si no, ninguno o muchos les va a resultar muy difícil cumplir lo que se recoge en este momento en el proyecto de reforma estatal. Eso lo veremos más adelante. Pero, en primer lugar, ya hemos hablado de una reforma autonómica y una reforma estatal. Yo he escuchado prácticamente de todo. ¿Chocan? ¿No chocan? ¿Son compatibles? Hemos escuchado varias veces incluso a Javier Arenas este mismo lunes en Ávila. También ha estado en Valladolid, diciendo que se va a tener en cuenta la de la Junta de Castilla y León. Pero usted dice que están a disgusto y que hay muchas... Una cosa es que no te guste la ley... Bueno, perdón, vamos a hablar con propiedad. El anteproyecto de ley estatal. Y otra cosa es que sean o no sean compatibles. Son compatibles. Son compatibles porque, primero, respetan a las mancomunidades. En el anteproyecto de reforma de la ley estatal, para nada se toca el artículo que se refiere a las mancomunidades. Se mantiene como estaba desde el año 85. Y, segundo, en el primer artículo que reforma la ley, vuelven a aparecer las mancomunidades. Es decir, si se respetan las mancomunidades, lógicamente son compatibles. Distinto es que luego no te guste. Es decir, no entran en contradicción. ¿Se puede desarrollar nuestra ley perfectamente en el marco del anteproyecto estatal? Sí, si las mancomunidades no las tocan. Las dejan como estaban desde el año 85. Pero eso no quiere decir que la ley estatal nos guste. Porque la ley estatal puede vaciar de contenido, es decir, de competencias, de funciones, a los municipios de Castellón. Bueno, pues si le parece, para ver si chocan o no chocan, vamos a conocer primero la ley autonómica y después la ley estatal. Después de Semana Santa aproximadamente, se mandará ese proyecto de la ley de ordenación del territorio a las Cortes. En tramitación ordinaria está previsto que esté aprobada antes de verano, tal y como se comprometió Juan Vicente Herrera. Vamos a conocer las principales líneas de la ley autonómica. Se trata de poner orden sobre este mapa, repleto de municipios grandes, pequeños y muy pequeños, la mayoría. Ninguno desaparece, pero a efectos de organizar la prestación de servicios, el territorio que ocupan todos ellos se divide en unidades básicas. Las capitales de provincia y los municipios de más de 20.000 habitantes serán unidades urbanas, 15 en total. Los municipios de menos de 20.000 habitantes serán unidades rurales, unas 161. Tendrán como mínimo 5.000 habitantes. Simplificada la estructura con este nuevo mapa, el modelo da una herramienta a todos los municipios para que mejoren su acceso a los servicios públicos. Esta herramienta es la mancomunidad. No es nueva, pero ahora se mejora y se denomina de interés general. En las zonas rurales, estas mancomunidades asumirán una cartera de servicios común y homogénea, es decir, igual para todos los municipios que la integran. Se evita así que un mismo municipio pertenezca a más de una, como sucedía hasta ahora. En los municipios que superen los 20.000 habitantes, esta cartera de servicios será más flexible. En una primera estimación, la Junta ha calculado que solo las mancomunidades rurales pueden suponer una ahorra anual de 231 millones de euros. El modelo no crea nuevas estructuras administrativas, pero sí potencia el papel de las diputaciones. Ha sido casi un año y medio de reuniones, sugerencias y pedagogía, pero el nuevo mapa podría estar listo antes de verano. Cuando se conozca por qué aún es un secreto, será la base para la prestación de todos los servicios, incluidas también la sanidad y la educación. Bueno, pues ante todo lo que se pretende es que no desaparezca ninguno de esos 2.248 municipios y que tengamos los servicios ordenados, los servicios que se prestan a los ciudadanos y en las mejores condiciones posibles. La primera pregunta que se hacen los alcaldes, la primera pregunta que se hacen con todo este lío de la ordenación del territorio es ¿y qué va a ser de mi pueblo? ¿De verdad no va a desaparecer? Porque siempre hay un miedo cada vez que se abre este melón. Vamos a ver. Todos los países que han afrontado un movimiento de ordenación del territorio, todos los países de nuestro entorno, han buscado lo mismo. Es decir, todos los países que creen en el municipio, que son municipalistas, han buscado lo mismo. Fortalecer a los municipios para que puedan prestar sus políticas en proximidad. ¿Cómo se les fortalece? Unos, lo que han hecho, el miedo a eso que dice usted, que tienen algunos alcaldes, es si había 2.000, lo reduces a 1.000 y los 1.000 que quedan son más fuertes, porque el 1.000 habitantes es el mismo. Otros les han obligado a fusionarse. Nosotros hemos buscado, yo creo que la herramienta más útil, por nuestras singularidades y por nuestras señas de identidad que son muy municipales, etcétera, etcétera, que se asocien voluntariamente, porque unidos son fuertes. Entonces, no, para nada, al revés, van a prestar mejores servicios y a poder ser con más calidad. Eso es lo que pretendemos, unidos, serán más fuertes y podrán prestar mejores servicios. Agrupaciones voluntarias que serán bonificadas. Es una fórmula que se ha buscado. Seguro, seguro, eso seguro. Vamos, el propio anteproyecto de ley de la Junta lo deja claramente. Se van a primar y se van a bonificar la asociación voluntaria. Sí, sí, claro, claro. Lo que parece que va a mantenerse, después de también estar en el debate diario, son las diputaciones. Parece que incluso se van a modernizar. Ahora están cumpliendo 200 años. Se habla de que es un anacronismo, pero finalmente, y viendo tanto la ley estatal como la ley autonómica, se les va a reforzar, van a tener incluso... Se les va a dar distinto papel, se les va a dar un papel de más prestadora de servicios, yo creo que eso es necesario, eso es positivo, para eso es un gobierno de una provincia, y además, en nuestro caso, se va a modernizar porque se les va a dar un papel para el apoyo a las mancomunidades de interés general, claro, no solo a los municipios, sino a estas mancomunidades. Yo me voy a quedar con su vídeo porque explica perfectamente nuestro modelo. Bueno, hay un dato ahí que no le tengo claro, que dice usted que van a ser 161, sabe más que yo, yo no sé las unidades básicas... Aproximadamente, aproximadamente, 150 más las... Eso no se puede saber hasta que se apruebe la ley. En la ley, en el proyecto, es verdad que aparecen unos criterios de más de 5.000 y menos de 30.000 habitantes, o también se ha hablado de un criterio en cuanto a densidad de población. 5 municipios, cuando la densidad sea de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, lo que está claro es que, por ejemplo, es que va a haber un nuevo mapa de mancomunidades, las que hay ahora mismo se van a reducir considerablemente. Sí, sí, va a haber un nuevo mapa de prestación de servicios en el territorio de Castillón, que es algo absolutamente necesario, absolutamente necesario. De todas maneras, para que la gente que nos está escuchando no se lia, hay que diferenciar entre lo que es planificar y administrar. Porque una cosa son las unidades básicas que estamos hablando y otra cosa... La unidad básica es un espacio de ordenación y la mancomunidad es un instrumento para la gestión. En eso hay confusión. La unidad básica es un espacio para la ordenación y sobre ese espacio para la ordenación tú planificas servicios, los servicios que presta y que gestiona la Junta porque han sido transferidos. ¿Y que coinciden con las zonas básicas de salud? Bueno, no necesariamente, más o menos, exactamente. Es que no lo podemos saber, y eso lo vamos a ver cuando se apruebe la ley. Por eso algunos que dicen es que en el anteproyecto ley o en el proyecto ley debería ir el mapa, eso es una barbaridad. Lo primero que hay que aprobar son los criterios y en base a eso, que esos son los que firman la ley. Y una vez aprobados los criterios dibujas el mapa. Ya sé que yo enseñé un día un mapa, le puedo enseñar 20, porque hemos manejado muchos criterios, pero yo no sé cómo va a quedar la ley. Eso es algo que tiene que decir el Parlamento. Y hablamos de eso, de unas 160 unidades, aproximadamente, por... Hay 15 urbanas, que eso está claro, las 15 que tienen de municipios que tienen más de 20.000, y sí, podríamos hablar en torno a 170 o así. ¿Cuándo vamos a conocer ese mapa? Pues es que ese mapa no se puede conocer hasta que no se apruebe la ley. Es que sería un error. Imagínese que, primero, no puede ser, porque los criterios tienen que ir en la ley y no puede ir al mismo tiempo los criterios que el mapa. No puede ir. Tienen que ir separados. Pero el mapa nunca puede estar en el marco de una ley. Porque si le metes un mapa en el marco de una ley, el mapa es algo dinámico. Un mapa de ordenación. Si metes el mapa en una ley, cada vez que tengas que modificar cualquier núcleo de población para sacarle esta unidad y llevarla a aquella, tienes que modificar una ley. Con todo el trámite que lleva. Si es que eso es algo del ABC de la ordenación y de la política. Para que la gente nos siga entendiendo, una unidad básica, ustedes van a intentar que coincida con una mancomunidad, aproximadamente. Sí, la mancomunidad tiene que coincidir con una unidad básica. Y luego lo que estarían son las áreas funcionales. Exactamente. Las estables. Y las estratégicas. Las estables podemos hablar que pueden ser unas, alrededor de unas 16 unidades básicas. Sí, son aquellas que las áreas funcionales estables son aquellas que se configuran en torno a los municipios de más de 20.000, 15. Y que pueden incluso compartir, estar en diferentes provincias. Vamos a ver, las estables, las áreas funcionales estables se constituyen, se crean en torno a los municipios de más de 20.000, es decir, 15 municipios ahí en Castileón. Y las estratégicas se crearán en la medida que surja en una unidad, en dos o tres, problemas o necesidades para poner en marcha planes y programas específicos para resolver esos problemas. O sea, que no se mantienen en el tiempo. ¿Por qué cree que los presidentes de las diputaciones de Castilla y León no han visto tan claro esta ordenación del territorio? Bueno, eso se lo tenía que preguntar a los presidentes, no a mí. Yo, el equipo de la consejería, el presidente Herrera, lo hemos visto claro desde el principio, hemos intentado hacer pedagogía, lo hemos explicado a unos y a otros, pero bueno, ahora el tiempo empieza a darnos la razón. Primero dijimos, siempre va a ser compatible, sabíamos que la compatible, sabíamos que las comunidades, mira que se dijo que las mancomunidades iban a desaparecer, ni se han tocado por ahora en el proyecto estatal, en el anteproyecto estatal, y dijimos, y además la nuestra es que es oportuna para los tiempos que corren, porque o hacemos esto, o ahí sí que hay riesgo de que puedan desaparecer los pueblos. Comparte conmigo que la ordenación técnicamente es sencilla, pero políticamente muy compleja. Sí, pero insisto, uno trabaja en política para hacer cosas, no para estar. Bueno, pues hasta aquí la ley autonómica, vamos con la ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración local, o como decíamos, la reforma estatal para entendernos. Una administración, una competencia es la máxima, propone muchos cambios y poco tiempo para adaptarse. El gobierno quiere acabar con las duplicidades y plantea una clarificación de competencias basada en esta regla. Una función, una administración. La eficiencia, la sostenibilidad y el control financiero son sagrados y marcarán la existencia de las entidades locales menores y los ingresos de las comunidades autónomas. Se recupera la figura del interventor y las entidades menores y mancomunidades tendrán solo tres meses para presentar sus cuentas. El que no es capaz de rendir cuentas y, por supuesto, no es capaz de remitir esas cuentas al Tribunal de Cuentas, no debe existir. La prestación de servicios públicos será estratégica. Si un ayuntamiento no puede, se trasvasará a las diputaciones. Se acaba también con la potestad de los ayuntamientos de fijar el sueldo de su alcalde. De manera que las grandes ciudades, los demás de 500.000 habitantes, tengan la referencia del secretario de Estado y, a partir de ese secretario de Estado, se va disminuyendo en función del total de población del municipio. La reforma de la Administración local reduce el número de asesores y plantea que los altos cargos se elijan entre los funcionarios de la propia institución. También se regula el número de concejales con dedicación exclusiva. El 82% de los concejales realizarán su actividad sin cobrar. Las competencias de sanidad y educación serán exclusivas de las comunidades autónomas con todos los servicios que acarrean. En total, el Gobierno calcula que hasta 2015 ahorrará 7.129 millones. Bueno, queda todavía mucho recorrido, pero si esto sale adelante, para las próximas elecciones va a ser difícil encontrar candidatos para los pueblos. Eso me decían el otro día en el arranque de la semana, el lunes pasado, me lo decían en Ávila. Lo preguntaba un alcalde, va a ser difícil encontrar, hacer candidaturas. Nosotros, no es que no nos guste por el tema de las candidaturas, no nos gusta, insisto, primero porque se está confundiendo, yo creo, a los ciudadanos con el tema de las competencias impropias. Mire, el mantenimiento de los colegios, el mantenimiento de los consultorios locales, es una competencia de los municipios desde hace más de 27 años. Está en la ley de bases del régimen local. Pero es que luego se han ido aprobando leyes, algunas orgánicas, y han seguido profundizando en ese asunto. La última ley orgánica que profundice en ese asunto es la ley orgánica de educación de 2006, casi antes de ayer, y vuelve a recoger lo mismo. Pero ustedes no son impropias, aunque ellos insisten. Una cosa que está avalada y el marcado de una ley no es impropia. Serán incómodas, estarán mal financiadas, pero no son impropias. Si una ley recoge que esas son competencias de los municipios y estas no, pues no pueden ser impropias, estarán mal financiadas. Estamos hablando, para que la gente nos entienda, por ejemplo, de la limpieza de los propios colegios, el mantenimiento de los consultorios, etc. Eso está en la ley de bases desde el año 85-27 años, no hace dos ni tres, que es competencia de los municipios, pero es que han seguido por donde se leyes y ha seguido ahondándose en ese asunto, que es competencia de ellos. Que están mal financiadas, pues habrá que pedir mejor financiación. Pero dicho esto, si el gobierno decide modificarlo, esas competencias, y que esas competencias pasen a las comunidades autónomas, no tenemos nada que decir. Eso sí, que detrás de la competencia venga el dinero, venga la financiación. Venga la financiación. Eso parece de sentido común. Pero encima es que, aun viniendo la financiación por una cuestión de principios, de filosofía, fíjese, yo creo que es malo. Yo creo que es bueno que los municipios, si crees en el municipalismo, porque claro, insisto, esto de yo soy municipalista, si tú eres municipalista es porque crees que los municipios pueden prestar vuelos, servicios en proximidad, supongo yo, porque si no es una frase hecha. Pues si crees en eso, yo creo en eso, tiene que prestar servicios, y qué mejores servicios para los ciudadanos de un municipio, pequeño, mediano o grande, que su escuela funcione, que su consultorio local funcione, qué mejor servicio que eso. Eso es ser municipalista. Apoyar los servicios, pero yo no entiendo esos que dicen que son municipalistas, y lo primero que hacen es, ¿esto cómo es incómodo que se lo lleven otros? Y esto, si lo hacéis mal, os lo quito. Eso no es ser municipalista. Yo no sé cómo llamarlo a eso, pero no es ser municipalista. Esa es una de las cosas, las mancomunidades ineficientes, o que no cumplan. Bueno, sí, las actuales, las actuales. Nosotros hemos criticado mucho las actuales. En Castilla y León, hay en torno a 300 y pico mancomunidades, el 97% de los municipios pertenecen a una, el 80% a dos, algunos a tres, a cuatro, es que las actuales... Pero cuando quede solamente una mancomunidad, ¿también se las... van a poder quitar esas competencias y dárselas a las diputaciones, como pretende esta ley? Eso es lo que dice la ley estatal. Yo insisto, por eso le digo que no me gusta, que no nos gusta. Hemos sido muy críticos. Además, no nos gusta nada cómo quieren calcular el coste, el coste de las competencias, de las funciones. El famoso coste estándar, que ahí solo se tiene en cuenta el criterio poblacional. Ese criterio perjudica gravemente a los intereses de Castilla y León. Nosotros pedimos que se utilice el coste efectivo, que ahí se tiene en cuenta, además de la población, la baja densidad, el envejecimiento, hasta el clima, fíjese, que parece una tontería. Es distinto mantener la calefacción de escuelas de Castilla y León que de Andalucía, simplemente por el clima, solo por eso. Fíjese que parece una tontería, no, no es una tontería. Y lo mismo pasa con los consultorios. Nosotros decimos que, bien, bien, si quieren transferir, que se valoren con el coste efectivo, no con el coste estándar que solo tiene en cuenta la población. Y que se valore también, no con argumentos de economía de escala. También se utiliza mucho por parte del Gobierno de la Nación y los que apoyan a salir. La economía de escala no. Economía de escala sí, pero también economía de densidad. Y esto es fácil de entender. Mire, un municipio de 200 habitantes, si está construido en horizontal, en extensión, es mucho más caro a la hora de recoger los residuos, la basura, a la hora de limpiarle, a la hora de cuidar sus calles y sus jardines. ¿Por qué es más extenso? Los habitantes los mismos. En cambio, si está construido en altura, es decir, los mismos habitantes, pero concentrados porque son casas altas, es mucho más barato recoger la basura, es que esto es de sentido común. Entonces, vamos a hablar no solo de escalas, de economías de escala, sino de economía de densidad. O sea, que ha faltado, por decirlo de alguna manera, sensibilidad con Castilla y León, porque si no se ha tenido en cuenta esas peculiaridades... Sensibilidad con Castilla y León y con todas las comunidades autónomas. Mire, conozco el informe de Galicia y es tan duro como el nuestro, de la Asunta de Galicia. Me han hablado del informe madrid, no le conozco, del asunto han leído y fíjense que Madrid no tiene nada que ver con las características de Castilla y León. También es durísimo, como el de la Comunidad de Madrid. Nos ha contado con las comunidades. Nosotros estamos pidiendo y estamos reclamando al ministro Montoro que nos convoque. Insisto, si aquí no se trata de... Porque también está habiendo... No, no, es que esto es de esta administración o de aquella que no, que no. Primero, la financiación no es de las administraciones, es el dinero de las administraciones, es del ciudadano, que lo paga con sus impuestos. Y lo que quiere el ciudadano es que se le presten los mejores servicios. ¿Quién? La administración que mejor lo sepa hacer. Y nosotros entendemos que hay algunos servicios que lo tiene que hacer la administración más próxima. Pero no es una pelea entre administraciones. Si el dinero, eso de que no, no el dinero, si el dinero lo pone el ciudadano para que le prestemos servicios. ¿Cómo que el dinero es de la diputación, del municipio, de la comunidad o del Estado? Es de los ciudadanos. Y los ciudadanos pagan sus impuestos para que le prestemos buenos servicios. Si le parece, vamos a ver ese informe, porque si saliese adelante la reforma estatal, la Junta considera que los más de 2.200 municipios se quedarían sin algunas de sus competencias que tendría que asumir por parte de la Junta y que tendrían un coste. Se está hablando de entre unos 700 y unos 1.000 millones de euros al año. El Gobierno central ya tiene en sus manos ese informe crítico de la Junta de Castilla y León. Con la autoridad que da ser la comunidad con más municipios de España, la Junta de Castilla y León respalda la reforma por necesaria, pero le pide al Gobierno un trato especial y reconocimiento para los cientos de alcaldes que trabajan sin remuneración. Lo primero que tenemos que hacer cuando presentemos una reforma en el ámbito local es agradecer pero de todo corazón el trabajo que están haciendo esos concejales. Sin alejarse de la necesidad de que todos cuadren y presenten sus cuentas, el Ejecutivo reclama más tiempo para que puedan hacerlo las mancomunidades y entidades locales menores. En este punto la comunidad vuelve a ser de las más afectadas si se mantienen los estrictos plazos del Gobierno. Seis de cada diez entidades locales menores están en Castilla y León. La Junta propone además su modelo como instrumento intermedio antes de despojar a los municipios de menos de 5.000 habitantes de sus funciones. Nos reniega de asumir competencias que ahora prestan los ayuntamientos como la limpieza de los colegios y consultorios o los servicios sociales pero siempre que sea con financiación. La Junta calcula que le costaría entre 700 y 1.000 millones de euros anuales. Detrás de la competencia tiene que pasar el coste porque si no ¿cómo la ejerces? O dejas de prestar ese servicio ¿quién pierde? ¿el ciudadano? O le prestas con peor calidad ¿quién pierde? El ciudadano. Por eso en todo momento hemos pensado en el ciudadano. Y reclama el concepto de coste efectivo frente al de coste estándar que recoge el documento actual. Bueno, por tanto sí que se asumirían las competencias lo que habría que negociar es exactamente que se tengan en cuentas especularidades pero dejando claro que no son impropias actualmente los municipios es decir que se transfieren si se transfieren tienen que venir financiadas y que tampoco vale el argumento que ahora se está utilizando por algunos que es que como ya ha quedado claro que no son impropias porque no hay más que leer y repasar las leyes que están en vigor dicen bueno pero es que es lo sensato porque así tienen todas las competencias en una materia falso es imposible que tengamos todas las competencias en sanidad porque la propia constitución reserva competencias para el gobierno de la nación la sanidad exterior la farmacia o sea tampoco es argumentos verdaderos o que dicen no es que por lo menos no lo mire si es que es que se está hablando mucho de competencias hay que hablar de funciones una cosa es una competencia y otra son las funciones de una competencia y las funciones unas las puede llevar mejor una administración y otras otra administración es que es así de sencillo fíjese usted sabe en Castileuña hay más de 3.000 consultorios locales no hablo de centros de salud hablo de consultorios locales en todos los municipios de más de 50 habitantes hay un consultorio local un espacio donde el médico y la enfermera van dependiendo del número de habitantes un día sí y otro no un día una hora sí y una hora cada día perdón dos horas cada día depende del número de habitantes más de 3.000 eso actualmente lo mantiene el municipio como sabe cuando le toca ir al médico y a la enfermera abre media hora antes pone la estufa lo limpia lo hace el alcalde se lo encarga o lo hace una concejala o un concejal o se lo encarga un señor o una señora del municipio es algo normal que lo hacen lo hacen encantado porque es su servicio si esto se tiene que hacer de forma centralizada desde por ejemplo desde Valladolid sería un dineral ¿qué empresa de servicios es capaz de mantener prestar ese servicio con esa desigualdad que hay aquí una hora aquí los martes y los jueves dos horas no puede ser por eso si cree uno en el mundo municipal si cree en el municipio es porque cree que puede prestar buenos servicios ¿cuáles? los de proximidad y si ahora resulta que no les queremos vamos con otras cosas que no les gusta el manejo de los tiempos se hablan de los entes locales y las propias mancomunidades dan un plazo muy corto para poner las cuentas a cero tres meses eso es imposible prácticamente para que salga bien eso es prácticamente imposible fíjese lo decían ustedes en el vídeo en Castilla y León dos tercios de todas las entidades locales menores de España están en Castilla pero lo que es más grave es que no están repartidas por Castilla y León están en tres provincias en León más de mil Burgos y Palencia ahí están concentradas el 70% de las entidades locales menores de España ¿cómo se les puede dar solo tres meses? es imposible claro que tienen que presentar cuentas como todo el mundo hombre vamos a darles un plazo porque por tradición aunque lo tenían que haber presentado aunque sabían que las tenían que presentar pero por tradición porque la historia es así no las han presentado en su vida démoslas un plazo para presentarla lo mismo con las mancunidades las existentes que ya sabe que yo soy crítico con la mayoría de ellas bueno pero lo lógico es darles un plazo para presentar las cuentas pero no solo en eso ¿usted cree que se puede dar solo un año para transferir todos los servicios sociales los servicios sociales educación y sanidad hemos dicho que son cinco años pero servicios sociales uno estamos hablando de residencias de mayores de CEAS un año yo creo que hay que darse unos plazos nosotros hemos pedido un trato un trato específico y especial para nuestro territorio porque nuestras características son especiales o sea no es por un capricho sino porque son características que de verdad que de verdad encarecen el coste de los servicios porque cuando la gente dice hombre claro que van a pedir ellos Castileón si tiene pocos habitantes baja densidad envejecida pero es que esas características encarecen la prestación de servicios si tú tienes una población envejecida en medio rural tienes que tener más residencias de ancianos tienes que tener más centros de vida de ancianos el gasto farmacéutico se te dispara porque lógicamente las personas mayores pues cada vez tienen más achaques y consumen más fármacos o sea que no es un capricho porque sea una característica nuestra es que esa característica encarece el producto si tú tienes que mantener escuelas porque hay pocos niños en medio rural con cuatro o cinco niños se encarece mucho el servicio es que por eso ¿Piden ustedes un régimen especial para Castilla y León? Sí, sí hemos pedido hemos pedido que se incorpore en el anteproyecto estatal una adicional nueva una disposición para que lo entiendan los telespectadores una disposición dentro de la propia ley del anteproyecto donde se dé más plazo a Castilla y León se le dé más tiempo se tenga en cuenta en ese plazo la posibilidad de que se excluyen esas mancomunidades de interés general que se valore el coste efectivo es lógico lo hemos pedido porque creemos que nuestras características son especiales ¿Ustedes también prefieren eso que esos servicios los suman la asociación voluntaria de municipios que las diputaciones que es lo que también prefiere la ley estatal? pero hasta eso somos críticos las diputaciones se tienen que hacer con las competencias y funciones de los ayuntamientos que no cumplan una serie de requisitos y fíjense que curioso la diputación va a tener que prestar hoy un servicio a este municipio que está en el extremo de la provincia y ese mismo servicio a este pero a este no porque lo ha prestado bien y a este tampoco porque lo ha prestado bien usted sabe lo caro que es eso usted sabe lo caro homogéneo y dices oye la diputación se encarga de todo lo que tenga que ver con residuos recogida de residuos bueno pues ya sabe que tiene pero no, no, no por eso nosotros hablamos mucho de funciones fíjese en la recogida de residuos ¿por qué no hablamos mejor de funciones? ¿qué es más sensato? ¿quién tiene que limpiar los contenedores? parece sensato que los contenedores donde se deposita la basura que los limpien las diputaciones porque con dos camiones de limpieza barren perfectamente limpian perfectamente todos los contenedores de los pueblos pero ¿quién tiene que decidir cuándo hay que incrementar la limpieza de esos contenedores? porque sea fiesta las fiestas o porque sea verano y haya mayor afluencia de la población el alcalde es la misma competencia pero uno tiene una función y otra otro pues en sanidad igual si se trata de delimitar bien las funciones vamos con los últimos en presentar alegaciones al anteproyecto de racionalidad y sostenibilidad de la administración local ha sido la federación regional de municipios y provincias ocho alegaciones y dos peticiones específicas entre otras cosas piden que los alcaldes de menos de mil habitantes dispongan de un pequeño sueldo los alcaldes de menos de mil habitantes también deben cobrar según la federación regional de municipios y provincias que propone 10.000 euros brutos al año ingresarían menos de 700 euros al mes nadie podrá decir que alguien está en política de reloj por ese sueldo me parece a mí defienden el futuro de las entidades locales menores y piden que Castilla y León tenga un tratamiento especial por sus peculiaridades territoriales no les gusta la posible intervención de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y no creen además que las diputaciones puedan asumir esas competencias que te administrarían otros y te dirían lo que tienes que hacer y bueno que tus recursos te los administren otros no me gustaría están dispuestos a recibir menos dinero del Estado con tal de que las comunidades autónomas se hagan cargo de la educación la sanidad y los servicios sociales íntegramente que paguen también el mantenimiento de los edificios con la nueva ley los interventores podrían fiscalizar la gestión de los equipos de gobierno algo a lo que también se oponen los alcaldes los de los pueblos más pequeños insisten que de sus arcas no se puede ahorrar nada más nos abandonan del todo a los que somos pequeños o no van a ahorrar dinero porque las necesidades básicas nuestras van a seguir siendo las mismas el PSOE se abstiene en estas alegaciones pero en varios comunicados lamenta que Montoro castigue a los municipios con esta reforma y pide su retirada bueno luego vamos a hablar de ese sueldo que propone la Federación de Municipios y Provincias ¿qué le parece que la Federación Regional de Municipios y Provincias bueno la Federación Española sea el interlocutor con el Estado en esta ley? bueno me parece que para algunas cuestiones es lógico que sea el interlocutor estamos hablando de la Federación Nacional de Municipios y Provincias pero también hay otro espacio otro foro de interlocución que es el Consejo interterritorial perdón la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales bueno pues que también ahí están los municipios lo que para que están los municipios y todas las comunidades autónomas yo creo que hay espacios con la FEN con la oposición que yo creo que es un tema que también hay que intentar llegar a acuerdos con la oposición y lógicamente con las comunidades autónomas ¿la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León cree que ha defendido los intereses de Castilla y León? es que yo no sé si está en la negociación yo lo que sí que sé que los señores que hayan estado en la negociación por parte de la FEN con el gobierno de España no han tenido sensibilidad con Castilla y León es que no sé quién ha estado yo no pertenezco a la FEN pero quien haya estado negociando por parte de la FEN yo no estaba eso se lo tiene que preguntar a él pero yo los señores que hayan negociado no han mirado a Castilla y León y eso se ve si no ha contentado a nadie si es que ha disgustado a todos los alcaldes ha disgustado a muchas presencias de diputación si es que se ve ha disgustado a las comunidades autónomas no ha contado con las características o ha pensado poco en las características de Castilla y León eso es algo que no podemos evitar decirlo por eso somos tan críticos con el anteproyecto de ley Vamos y le parece con una de las cuestiones que más Paul Vareda ha sacado por decirlo de alguna manera que es lo del sueldo para los municipios de menos de mil habitantes ¿comparte que tengan un pequeño sueldo hablan de 10.000 euros brutos aproximadamente 800 al mes 600 netos por decirlo de alguna manera un poco para justificar o creen que absolutamente no tienen que cobrar nada porque se está parece que castigando el altruismo que están teniendo también alcaldes que con toda dedicación la mayoría de los alcaldes de pueblos pequeños no cobran nada y los concejales tampoco yo no me atrevo a poner a tasar qué deben de cobrar qué no deben de cobrar creo que este es el debate que menos interesa a los ciudadanos lo que sí que hay que reconocerles es el sacrificio es el sacrificio y la dedicación que hacen los concejales y los alcaldes de los municipios pequeños medianos de Castileón que son la mayoría porque están de guardia las 24 horas al día los 365 días al año es decir salen de casa y les para un ciudadano del municipio un paisano del municipio para pedirles no sé qué para quejarse de no sé cuál para decirle que ponga una bombilla de las farolas que se ha fundido y da igual que sea Navidad, Nochebueno, Año Nuevo entonces eso hay que valorarlo yo no me atrevo a decir y además que creo que ese no es el debate yo creo que siempre estamos vinculando la política con sueldos pequeños, grandes, medianos no es el debate lo que sí que digo es que hay que valorarlo y hay que reconocer el sacrificio que hacen porque se dedican sacan su vida adelante con su trabajo y el resto del tiempo lo dedican al municipio lo dedican a los ciudadanos del municipio todo esto se puede hacer yo creo que es una de las cosas que desde la Junta de Castilla y León se habló incluso antes de ponerse en marcha con la ordenación del territorio sin una financiación local no nosotros en el informe eso que se llama informe crítico el informe que hemos mandado al gobierno de la nación lo primero que decimos es que la reforma es necesaria pero que es insuficiente porque tiene que ir acompañada de la reforma de la financiación local algo que es que lo está demandando todos los municipios y que es una realidad les recuerdo que el anterior presidente de gobierno en sus dos discursos de investidura dijo que iba a reformar la financiación local y bueno ni está ni se le espera ni a él ni a la reforma hoy hemos conocido no miento hoy no hace 48 horas creo que ha sido conocíamos que bueno que el ministro montoro veremos como la concreta hoy jueves en el consejo de política fiscal y financiera ha anunciado que el gobierno tiene la intención el gobierno de la nación de acompasar la reforma de la financiación de las comunidades autónomas con la reforma de la financiación local eso es estupendo dos preguntas muy rápidas antes de irnos a publicidad la postura del partido socialista conoce cuál es la postura que tiene en la reforma local hemos visto que en la federación se han abstenido y que las negociaciones que hayan tenido la postura del partido socialista yo la conozco es la que firmaron un papel es decir nosotros el 10 de octubre llegamos a un acuerdo lo sabe usted el presidente Herrera firmó con el secretario general de los socialistas de Castilla y León el señor Villarrubia un documento que recogía cinco acuerdos básicos y uno de ellos era sobreordenación nosotros hemos cumplido escrupulosamente todos los puntos que aparecían en ese documento y les hemos volcado en el proyecto de ley de la comunidad de la junta de Castilla y León para entenderlo yo no se la conozco la postura se lo digo verdad no la conozco no conozco la postura en este momento de que va a hacer cuando entren las cortes le corrijo va a entrar el jueves día 4 de abril el jueves día 4 la aprobará el gobierno y la enviaremos a las cortes yo no se que va a hacer si va a presentar enmienda a la totalidad o no si cumple su palabra si cumple su compromiso si cumple lo pactado el 10 de octubre y firmado lógicamente puede presentar enmiendas porque esa es el trámite parlamentario y las enmiendas mejoran el texto pero nunca podría presentar una enmienda a la totalidad si le parece hacemos una pausa y le preguntamos por otros temas de actualidad aprovechando su presencia lo que usted quiera pues unos minutos y volvemos enseguida ya con la actualidad saludos de nuevo seguimos en espacio abierto con el consejero de la presidencia y portavoz también de la junta José Antonio de Santiago Juárez hemos hablado de esa complicada ordenación del territorio pero queremos aprovechar su presencia para preguntarle por otros temas de actualidad todavía colega la moción de censura de Ponferrada entre otras cosas ustedes han pedido la dimisión de Óscar López como portavoz en las cortes ¿por qué? lo ha perdido el grupo parlamentario popular y que lógicamente el gobierno apoya esa petición mire muy sencillo el partido socialista cree que la ética política son normas que obligan a otros pero a ellos no por un problema de ética política ustedes cuando se tienen que referir al partido socialista para analizar temas en cuestiones como la ordenación del territorio y teniendo en cuenta que existe esa bicefalia prácticamente reconocida para todo el mundo ¿a quiénes se dirigen? ¿con quién? al secretario general de los socialistas a Julio Villarrubia aunque los temas estén también vinculados con las cortes es como han repartido ellos han repartido su espacio y así han sido ellos nosotros los dirigimos a quien ellos lo digan ellos dijeron que esas negociaciones las llevaba el partido no el grupo nosotros nos dirigimos siempre al partido ¿cómo están las relaciones con el gobierno central? que parece que ahora hay muchos temas que se están tensando son buenas y sobre todo le quería preguntar por el ministro José Manuel Soria el ministro de industria que como sabe está retrasando los pagos a varias empresas y que está creando una situación insostenible sobre todo en la cuenca norte en León Bierzo y Palacio ser crítico no quiere decir que seamos desleales nosotros hemos sido leales con todos los gobiernos fuesen del color político que fuesen o sea que no llevamos gobernando dos días en Castilla y León llevamos gobernando mucho tiempo en Castilla y León y hemos sido críticos pero leales siempre con el gobierno siempre en el caso de y somos críticos cuando creemos que no se defiende adecuadamente los intereses de Castilla y León o que se afecta a los ciudadanos de Castilla y León porque mire nosotros nos debemos a los ciudadanos de Castilla y León los votos no son del partido los votos son de los ciudadanos los ciudadanos te dan su voto no se lo dan al partido entonces nosotros somos críticos pero leales con el tema del carbón mire nosotros estamos insistiendo y seguimos insistiendo que no tiene mucho sentido que por no estar al corriente de los pagos a la seguridad social en febrero de 2013 no te paguen una subvención de 2012 o sea usted págame la subvención de 2012 porque con eso me voy a poner al corriente y encima estamos hablando de una subvención que estará en torno a los 60 millones y el tema de la seguridad social está en torno al millón y medio tenemos que ser críticos me da igual que el ministro sea de un gobierno del partido popular del partido socialista o de izquierda unidad es que eso no puede ser y además está poniendo en juego el futuro del carbón con lo importante que es para muchas áreas de nuestro territorio de León de Palencia pero ser crítico no quiere decir ser desleales somos leales al gobierno de España siempre lo hemos ido al gobierno de la nación pero somos sobre todo leales a los ciudadanos porque los votos son de los ciudadanos no son del partido por seguir con industria usted que seguro que tiene más información que yo la central nuclear de Garoña hay posibilidades de que vuelva a abrirse de que se mantenga abierta la hemos cerrado la hemos abierto prácticamente en los últimos meses he mantenido optimista siempre he dicho que siempre que siempre que siempre mientras hubiese pues no yo quiero ser optimista si tuviese que apostar dinero lo tengo prohibido porque sabe que tengo la competencia en materia de juego y cuando uno tiene competencias en materia de juego no puede apostar dos preguntas más que nos tenemos que ir últimamente y desde determinados consejeros puedo citar el consejero de sanidad se está vendiendo un mensaje de que Castilla y León no es Galicia que no es Madrid es decir estamos hablando de comunidades autónomas con el mismo signo político esto no es peligroso entrar en esta dinámica en la que comparemos la sanidad que digamos cuidado Castilla y León no es Madrid y estemos hablando de algo como la sanidad la educación si pero no hay que sacar el contexto él no lo dice cuando le preguntan al consejero de sanidad pero usted va a impulsar un proyecto como el de Madrid en el tema de hospitales él dice no nosotros no somos Madrid pero no está criticando es decir Madrid tiene sus características tiene sus peculiaridades es decir todos tenemos nuestra historia y nuestras características y dice nosotros no es como si le preguntase en el de Madrid usted va a mantener escuelas con cinco niños y ya no nosotros no somos Castilla y León claro claro pero no lo hace como crítica sino le preguntan oiga usted le parece bien pues esto no si nos pareciese bien ya lo hubiésemos hecho ¿se puede cumplir la ley de dependencia con el dinero que llega del gobierno central? con muchas dificultades con muchas dificultades lo que pasa que nosotros hemos apostado sabe que el gobierno de Castilla y León han apostado por profesionalizar la atención por prestar servicios profesionales frente a otros gobiernos que han apostado por ayudas a los cuidadores informales a la familia para entenderlos informales en el buen sentido de la palabra a los cuidadores familiares nosotros hemos apostado por profesionalizar por prestar cuidados con profesionales que sin duda está mejor atendido al dependiente y además se crea empleo y además en tres valoraciones que nos han hecho los gerentes que es una asociación independiente en tres en las tres nos ha dado sobresaliente ninguna comunidad autónoma ha conseguido sobresaliente en las tres nos hemos pasado ya cinco minutos quedan muchos temas sobre la mesa pero tendremos tiempo de volver a hablar de la ordenación del territorio y de toda la actualidad que queda pendiente siempre que usted quiera muchísimas gracias Antonio de Santiago Juárez consejero de presidencia y portavoz de la junta de Castilla y León no tenemos tiempo para más ya saben que ahora mismo continúa la información en el informativo de medianoche con Juanma Pérez nosotros volvemos no el próximo jueves que es Semana Santa dejaremos tiempo para las procesiones las magníficas procesiones de Castilla y León volveremos el siguiente jueves hasta entonces en la próxima en la próxima en la próxima Gracias.